Música Paraíra, abuelo ño 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 Con los santos no se juega Y tú lo sabes muy bien Poco pa' mí, ara, poco pa' mí, eye Al santo que me protege Y aquí le pongo su piel Poco pa' mí, ara, poco pa' mí, eye Arojoto Macagua, Arojoto Macagua Danza, guagua Música 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 Música